Y es que ando, cazando, asando, con este flow matando, ando con la chicha gozando, osando, comenzando y terminando de hacer con ustedes caldo De cacería ando y no se ría, o lo voy matando, pues no te fía, mi lírica ni mi flow como solía, pues ya no lo hago como antes lo hacía Ahora los masacro después de quedarme con su tía, pues dime si sentías, te dolía, dime si sufrías, a tu madre te lo decía Pues tu no eres ningún ángel o arcángel, mucho menos energía, pues solo por eso te conocía Red Skull, Red Skull, Red Skull Así es que nada, mi nombre es de aprender a pronunciar, porque acuérdate que yo a ti te tendré que mantener Jejeje, a quien le lo pasa Oye mi cabrón, tú no pudiste con Red Skull, ahora la guerra va en aumento, escúchame bien pedazo de excremento Oye, oye, tú eres un invento, yo soy real, tú no eres original, tú eres 100% artificial, ya no puedes ver al mate, ponerte mamos Tu hueso, la mota, puedes desgarrar, es que no sabes lo que te acabo de tirar, entonces la arma va mortal y letal con la que te puedo matar Ya, darte brutal y dejarte fatal, Carso aprende primero a tirar Pa' que esto ambos lo podamos disfrutar, o no querrás que Red Skull te vaya a opacar Jejeje, segurito que sí, 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 te voy a maltratar Tú eres una mierda, yo te mato hasta con izquierda Mera Carso, tú sí tiras, pero pura mierda Jejeje, primero informate quién es tu rival Red Skull, el inmortal, oíste, es tu papá Pero eso es todo fácil, tira por tirar, por lo que no sabes descartar En un cuero trataste de entonar, pero tampoco sabe rimar Tú solo laras por ladrar, dime algo nuevo que tiene que escuchar Ahora con permiso que te voy a masacrar Tu cuerpo lentamente lo voy a torturar, a tratar, exorcer y pisotear Hasta que a este mundo nunca haber llegado, comiences a desear Tranquilo mi hermano, no se va de llorar Tardaste tres días en responder Red Skull, ya pa' la cárcel se lo llevaban por cometer Un homicidio con tu yate y punto cadáver ¿Quieres ver? ¿En serio quieres ver? Nene, pues lo podrás ver, mas no entender Ya que mi plazo no se va a extender, ya No te hablaré en responder Oye, venga, tú no puedes ir con Red Skull Ahora me agarro en aumento, escúchame bien, pedazo de incremento Oye, oye, tú eres un invento, y eso es real Tú no eres original, tú eres un porcento artificial Ya no puedes esperar más, se ponerte va Y tus huesos, la embolja, puedes desgarrar Caso tú te vas a morir, caso tú no podrás Caso tú no vas a seguir, caso tú no ganarás Ah, las dientonas, ¿no? Pero la mona esta no es la única ni la última Pa' que te quede bien claro O volón Acepta que Red Skull ya te mató Caso tú te vas a morir, caso tú no podrás Vamos bicho, neta que no podrás Red Skull Red Skull Red Skull Red Skull